En el curso participaron brigadistas y promotores de salud quienes conocieron cómo a través de la medicina alternativa los pacientes pueden cuidar de su salud frente a las infecciones en la piel por citar un ejemplo. Porque a través de las terapias complementarias y holísticas nosotros nos damos cuenta a través de la reflexología podal que dónde puede tener el problema ese paciente, que dónde lo tiene. Entonces con la ayuda de los maestros del instituto nosotros les pedimos auxilio desde nuestros departamentos y ellos nos ayudan a poder darnos cuenta de dónde puede ser la afección de ese paciente. Esto lo llevamos a los terrenos, a las diferentes partes en modalidades de enfermedades para apoyar a las familias que se sientan evatidas y aquí estamos con esta mano amiga nosotros, fortaleciendo con esta medicina natural. Este es el tercer curso de este tipo en el que participaron aproximadamente 30 personas, entre trabajadores y promotores de la salud. Nuestro objetivo es que ellos puedan realizar el abordaje con el uso de las plantas medicinales, puedan hacer prácticas de tai chi, qigón, que les ayude de manera integral, de manera holística, a fortalecer, decimos nosotros, un equilibrio interno, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Con la capacitación se fortalece el modelo de salud familiar comunitaria que promueve el Ministerio de Salud. Celia Méndez Romero, TV Noticias.